¡Miaun, meninos y meninas! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Y ahora es hora de Minecraft Contrarreloj. Y bueno, como saben, nos quedamos en el capítulo anterior donde estuvimos investigando la minería. Así que vamos a por el diamante, vamos a darle a singleplay y estamos en la 1.8, como ya saben. Singleplayer, Minecraft Contrarreloj. Y muchas gracias por el apoyo que está teniendo la serie, muchísimas gracias. Gracias por dejar tu like y por todo. Bueno, continuamos. ¡Uf! ¡Casi me olvido otra vez! Casi me olvido otra vez. Casi me olvido poner el cronómetro. Uno, tres, dos, uno, y va. Ya, y ahora sí, lo he de interreno. Perfecto, ahora tenemos esto. Yo creo que con diamante, con unos tres de diamante, me iría bien, creo yo. Pero bueno, vamos a buscar. Me han dicho que por la lava hay mucho diamante. Así me dijeron. No sé si será verdad, pero bueno. Vale la pena intentar buscarlo de esta manera. Voy a poner un poquito de agua por acá para que... ¡Uy! ¡No me jodas, no me jodas, no me jodas! ¡Uh! De la que me he salvado hoy. De la que me he salvado. Bueno, bueno, bueno. Entonces, yo creo que también haría un poco más de armadura. Si es que puedo también... A ver, voy a poner acá un hornito para no perder tiempo tampoco. Voy a poner un poquito de iron. Tres hornos. Estaría bien. Voy a tirar esto. Y la de mitad acá. Y voy a poner esto y esto. Perfecto. Un horno acá con iron. Y bueno, me haría varios cubos para también reconectar lava. Inclusive hacer un portal así, ¿no? Todo hardcore acá. Pero bueno, no me acuerdo que necesitaba para poder ir hacia el... End. Sí, los varitas de Blake que es lo más importante creo yo. Bueno, y como ya saben, en las anteriores versiones había una forma de hacer speedrun. Que era cogiendo los materiales y saliendo de la partida algo así. Había un bug extraño que la verdad era... No me acuerdo, pero... Era súper fácil poder duplicar todo lo que tenías en el inventario. O sea... Yo no lo voy a hacer, obviamente, ¿no? Bueno, ahí tenemos lava. Ya con eso me sobra creo. Voy a poner esto. Y bueno, acá tenemos una cueva más bonita. Perfecto, voy a poner esto de agua. Y vamos a coger otra vez esta antorcha. Vamos a coger los materiales que tengamos acá ya hechos. Sin perder el tiempo ya. Creo que es suficiente. No me importa el carbón ahora mismo. La verdad es que esto va a tener que ser una serie rápida, creo yo. Tampoco quiero que dure toda la vida. Bueno, tal vez yo me demore porque soy un poco noob. Bueno, un poco digo. Tal vez soy recontra noob. Pero bueno, vamos a avanzar por acá. Tenemos piedra. Muy bien, vamos a... Es que acá hay lava de sobra y creo que... Puedo lanzar agua sin preocuparme de quedarme sin lava, ¿no? Entonces ya tenemos acá. Inclusive acá podría ser mi refugio. Pero no encuentro nada de diamante. Esto es lo más importante. Y bueno, la música de Minecraft. Vamos a subir un poco. El copyright, dame el copyright. Todo rico. Bueno, no tanto, ¿no? Ahí, un poquito ahí. Creo que lo he dejado como antes. Pero bueno, vamos a avanzar por acá. Tenemos más carbón. Inclusive el lápiz lazuli que nos va a venir. Genial. Muy bien, vamos a coger esto. Perfecto, ya voy como dos minutos acá. Y bueno, sigo sin encontrar diamante. A ver, si hago así como todo hardcore, así todo X rey. A ver si me sale un diamante por ahí. Un diamante todo locura. Nah. Bueno, vamos a avanzar por acá. Uf, es que el diamante va a estar un poco complicado. Creo que me conviene llevar los... Bueno, inclusive creo que me lo haré ya. Voy a hacerme varios de estas cosas que eran cubos de lava. Si no me equivoco son un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Estoy haciendo un cálculo en mi mente. Tenemos siete. Todo loco, ¿no? Estoy loco. Dirán, ¿qué está haciendo este loco? Bueno, la verdad. No importa. Voy a hacer esto. Y bueno, voy a cocinar esto ya todo locura ahí. No importa, la verdad. Vamos a cocinar esto. Perfecto. Inclusive creo que en el Nether podemos encontrar el diamante, creo yo. Si tenemos más suerte, creo yo. Voy a coger esto, esto y esto. No me acuerdo cómo era. ¡Uy! Se me ha quemado uno. Bueno, no importa. Podría hacerlo arriba, pero creo que lo voy a hacer acá ya. ¿Qué importa? Bueno, también me he gastado ahí uno de hierro. Es que soy bien noob. La verdad, la verdad soy muy noob. Voy a poner esto. Voy a hacer un portal a la antigua, ¿no? A la antigua enseñanza que me habían dado los maestros Shifu. Perfecto. Voy a poner un poquito de agua por acá. Creo que era así. Ojalá que no me equivoqué. Que era así. Ojalá. No. Creo no. Y voy a poner esta lavita por acá. Un poquito más de lavita por acá. Otra lavita por acá. Y bueno, ya me he gastado todos los cubos por algo. Hay que usarlo, ¿no? No iba a ser el portal ahí al lado de la vía, pero ahorita que lo piensa... Uy, que se quemó. Bueno, ya me da igual ya. Bueno, ahorita que lo pienso bien, no quiero arreglarlo. Vamos a arriesgar a la vía a que se muera, ¿no? Vamos a coger esta agua. Ok, a ver. Hay uno, dos. Un, dos, tres. Y acá inclusive sobraría. A ver, vamos a poner esto también por acá. Perfecto. Es que soy algún úsito y me es un poco complicado. A ver, voy a poner esto también. Si es que me da la facilidad. Perfecto. Y voy a dejar ese cubo ahí. Pero necesitaría acá también. Entonces. Es que es súper complicado esto. Ahora vamos a tener esto. Acá, ya. Ah, verdad. En el anterior capítulo se escuchaba algo mal. El audio. Y es que había movido algo en la configuración del audio. Pensaba que se iba a escuchar mejor. Pero le había dado... Como que al comienzo sonaba bien, ¿no? Sonaba bien ahí todo hardcore, todo bonito. Pero luego se escuchaba bien asqueroso. Es como que te alejas del micro y como que la capacidad... Uf, perfecto. La capacidad del micro como que te iba muy rápido. O sea, medio raro como explicarlo. Pero bueno. Ahora sí tenemos más de hierro. Si es que se ha fundido, ¿no? Perfecto. Tenemos hierro suficiente, creo yo. Bueno, yo me haré un cofre acá también, ¿no? Pero bueno, no tengo materiales para hacerme un cofre. Y bueno. Tengo solamente uno de estos. Vamos a darle acá todo nuestro... Bueno, no tengo palos. Bueno, vamos a darle con la mano, ¿no? A la antigua. A la antigua enseñanza. Vamos a ver. Si es que tal vez con estas versiones nuevas no salga. Inclusive puede ser así. Vamos a seguir intentando que salga un pedernal. Por Dios. No tengo mi skin, ¿por qué? No lo sé. Bueno, vamos cinco minutos y no se llena esto. Uf, perfecto. Ya tenemos uno. Muy bien. Ahora tenemos esto. Vamos a ponernos esto también. Espero no morir en el nether. Sería muy fail. Y la verdad algo que sí me estaría acostumbrado yo que ser muy fail, ¿no? Tenemos para hacernos pantalones. Y botas. Me faltaría uno de hierro que ya tenemos acá, ¿no? A ver. Para no malgastar el tiempo. Voy a llevar un poquito más de hierro, por si acaso. Ojalá que haya madera ya. Creo que no hay madera en el nether, ahorita que lo pienso. Y bueno, voy a quemar cosas mientras esto se funde. Para no perder el tiempo y no tener porquería lanzando en el otro mundo. Voy a llevar madera, por si acaso. Aunque tengo muy poca. Yo me iría arriba y conseguiría madera, pero no puedo. A ver, voy a llevar esto. Esto lo puedo acá. Esto tenemos para hacer pan. El potato no lo quiero. El potato. Vamos a coger esto. Nos equipamos esto. Perfecto. Acá tenemos más comida. Esto lo quisiera dejar en un cofre, por si acaso. Pero, bueno, qué importa. Esta música no la quiero. ¿Para qué lo voy a querer, la verdad? Y acá tenemos para pasar las noches. Y he botado una lana. Muy mal, eh. Muy mal. El vidrio tal vez lo quiera. Bueno, ya estoy viendo visión futurista. Esto va a ser un vidrio más adelante. Pero bueno, ya tenemos esto. Perfecto. Ahora solamente faltan los... Estos materiales. Muy bien. Y bueno, tres hierro. Inclusive podría hacer un pico. Pero... Tengo mala suerte de no tener los palos. Porque me los he gastado en todos en antorchas. Ahorita que me doy cuenta. Sobre retrasado. Bueno, qué importa. Voy a hacerme los panes ya. Para no perder el tiempo. Y voy a quemar esto ya. Para no perder el tiempo tampoco. Inclusive en el siguiente capítulo voy a tratar de subir... Hacia la superficie. Y voy a tratar de conseguir... ¿Cómo se llama este material? Blaze. Sin morir. Vámonos ahí. No sé por qué no me parece mi skin. Es algo extraño, eh. Bueno, vamos. Espero que aparezca en un buen lugar. Y no me muera. No he puesto bloques en el... En mi inventario. Creo yo. O creo que sí. Pero lo tengo escondido por ahí. Ahora voy a intentar... Si se spawnea bien el mundo. ¡Perfecto! Espero que se spawnea bien. Ahora, eh... Voy a poner esto. No sé por qué traigo cubos. Y la verdad no sirven acá. Creo yo. Voy a... Uy, acá. Es algo extraño, eh. Este lugar. Uh. Voy a poner un rastro, tal vez. O una salida. Por dónde podría estar la salida. No lo sé. No lo sé. Bueno, voy... Voy a ir en dirección recta para allá, creo. Pero sería lo correcto. Voy a investigar un poco, ya. Acá. No importa. Voy a poner el F3, ya. En un siguiente episodio lo veo. Y voy a tratar de regresar. Muy bien. Vamos a por acá. Por acá. Uf. Es que por acá se puede ir para todo lugar. Acá te puedes perder, acá. De manera espectacular. Muy bien. Intentamos salir. Bueno, tenemos un glowstone. Esto no va a servir para... Pociones splash, creo, ¿no? Esto es para pociones splash. Pero bueno, tenemos acá iluminación, por si acaso. Uy, me he caído. Eh... Ya me estoy perdiendo. Creo que voy a regresar un poco. Y voy a hacer una salida por ahí. Para no perder el tiempo. Uf. Que me haga un lagazo ahí. Bueno, ya estamos a ocho... Ocho minutos. Pero bueno. A ver, yo quería el diamante. Más que todo para una mejor armadura. Pero, viendo el caso. Solamente voy a tener que irme con... ¿Cómo se llama este material? Con hierro. Y bueno. Vamos a tratar de salir por acá. Si es que tenemos suerte. Y ya encontramos la salida, ¿no? En este episodio, digo, ¿no? Bueno, tenemos acá el lápiz de azul y... Lápiz de azul y digo cuarzo. Y perfecto. Vamos a coger esto también. Uy, el cuarzo nos viene genial. Solamente para los niveles. Espero en el siguiente episodio. Si no veo que hay una dungeon por acá cerca. Pues me voy en ese episodio. El siguiente episodio me iría a la dungeon. Si no, en el siguiente episodio me iría hacia el portal. Regresaría al mundo. Cogería materiales y volvería a volver acá. Volvería a volver, ¿no? Suena un poco raro. Pero bueno. Es lo que haría. Y pues, volvería. Pero, viendo el caso. Creo que es algo extraño. Voy a poner esto. Una escalera manual. A la antigua, sí. A la antigua. Algo como esto. Perfecto. Ahí la va. Uf, ya no tengo pico. Creo que sí. Tendría que hacerme un pico ya. Sí, creo que voy a dejarlo por acá. Pero, deseo llegar al portal. Si es que puedo, ¿no? Vamos a pensar. Me suena el WhatsApp. Pero ya van a pasar los 10 minutos también. Así que solamente me quedan 13 segundos. Bueno. Entonces, en el siguiente episodio vamos a regresar a la villa. Vamos a coger los materiales importantes. Vamos a volver al líder rápidamente. Si es que podemos. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Y bueno, acá dejaré el video. Si estás dispuesto a dejar tu like, me dejarías muy contento. Y si te gustan los videos de mi canal, suscríbete para formar parte de la comunidad, mi nina. Sin más que añadir, que pases un lindo día. Y hasta luego, mi nino.